Música 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 Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor A ver los que están bailando Le voy a poner a la bailadora Ahora si empezó el baile Y ahora no más falta festejarse que los saquen a bailar A todos y cada uno de ustedes Y a los que quieran bailar lo pueden hacer Claro que si estamos de fienso, estamos de ceneres Para que sigan bailando y les sigan pasando Estamos todos contentos, felices